Qatar rechaza la libertad bajo fianza de Manuel Guerrero, detenido por ser homosexual. En la prisión donde se encuentra Guerrero, que vive con VIH, ha pasado ya 46 días sin recibir atención médica adecuada, a pesar de que una delegación mexicana proporcionó los medicamentos necesarios hace una semana. El arresto de Guerrero se produjo el 4 de febrero tras la creación de un perfil falso en una aplicación de citas LGBT+, por parte de la policía de Qatar. Varias personas, incluido Guerrero, fueron detenidas por infracción de las leyes contra las relaciones homosexuales del país, que se basa en la ley islámica y puede conllevar hasta 10 años de cárcel. Esta situación ha generado protestas de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. Su hermano, Enrique Guerrero, ha expresado públicamente su inquietud por la falta de atención médica adecuada. El caso de Guerrero ha ganado notoriedad gracias a las manifestaciones de apoyo lideradas por las organizaciones de derechos humanos y grupos LGBTIQ+. Las manifestaciones y los llamados a la acción de los gobiernos son fundamentales para garantizar la justicia y el respeto de los derechos humanos de Guerrero y de todas las personas en situaciones similares en todo el mundo.